en twitter a ver pues esa es la selección de eeuu para el mundial 2024 banquero que parecía que era muy italiano y finalmente ha renunciado banquero traicionero es que banquero cuando fue seleccionado por orlando magic que era italiano no va a jugar en él dijo lo confirme con él con carlos si envíenme también dijo que iba a jugar con france espérate el año que viene pues aquí tenéis a banquero michael britchett ya lebran son hacer edwards halliburton josh hart brandon ingrand jared jason júnior can johnson kessler de juta bobby portis que yo creo que se que pone el más veterano no sé si austin reis que preocupa que tu veterano sea boby portis también nos parece es que bobby portis está por si se cruzan con españa y va por lo que se llama mirotic para terminar lo que empezaron ya pero yo creo que no se ha enterado que me dijo que ya no iba a ver más con la selección exacto ya lo dijo hace tiempo fue la temporada pasada noche con la noticia pues en referencia en referencia a esta selección la gente yo creo que la gente que sigue la nba a nivel usuario en plan que entro al marca entro al mundo deportivo y me miro las 23 noticias que ponen a lo mucho dicen que es una selección muy floja pues solamente a la mayoría de jugadores ni los conocen desgraciadamente pero a mí me parece una selección muy seria muy seria rápido y muy bien hecha quién es el seleccionador popovich o ya se ha retirado popovich este es que estoy yo solo diré que cual que es kessler va a ser yo creo que imposible de superar en fiba porque si ya es bueno en la zona con los tres segundos cuando se pueda acampar ahí a ver quién lo mueve porque no va a ha sido ha sido el jugador de la temporada que más partidos ha hecho cinco más tapones y ha jugado 20 minutos por partido si llega yo creo que bueno la zona va a ser suya física bueno físicamente está mejor que la mayoría de los jugadores de otras selecciones y además es eso que sí sí puede estar acampada y en la zona es que va a hacer lo que quiera y es que luego tienes al lado a jaren jackson juniors del año claro son nombres que el que no ve la nba no conoce pero está branson por ejemplo que ha sido al estar por el año pasado temporada con los knicks tenemos ingran talentazos ya que ya son defensor del año edwards jale barton es que es un equipo es un mal es un equipazo es un equipo es la envidia que de eeuu no que lleva a lo mejor al equipo puede ser este tercero a lo mejor tercer equipo eeuu tranquilamente estos son estos son los chavales esto es el team nsa más cinco años luego los juegos olímpicos el año que viene pues se va a llevar ya a los grandes a los mayorcitos se va a llevar a los mayores bueno entonces puede caer favoritos sí pero puede caer a falta de saber las otras selecciones para mí son muy favoritos y ahora veremos la de españa que es mejor que la que llevó al eurobásquet pero para mí es bastante mejor está a ver que llevamos a la de españa a ver a eeuu siempre va a ser favorita por muy poco que lleve pero bueno sí en verdad que son mucho más accesibles con este equipo que se llevan a todos sí pero para los mundiales nunca los han llevado a todos la última vez que los llevaron a todos si no recuerdo fue el mundial de japón que ganó españa que los eliminó grecia en semifinales bueno el de españa si vinieron todos creo que no había había pero era un carrera que aún no no había de estar explotados creo que era creo que iba un año la nba estaba rose jardín también estaba la mano jardín no jardín en españa cuando juego en españa si estaba la mar o don tyson challenge no que éste fue el mundial de 2014 no pero farita yo creo que si vino a españa también déjame confirmar la del 2014 no fuera que la selección pero yo creo que era lo mejor que han traído mundiales desde que dice japón que dice cristian el mundial de españa igual fue el 2014 2014 sí ahora perdón perdona lo estaba confundiendo con el mundial de 2010 porque sube a méxico no siento entre estados unidos trajo a farid harden espérate espérate a ver que la tengo la tengo aquí stephen carrie clay thompson derrick rose de mar de rossan rudy gay kairi irving me hizo en plan lee de marcos causings james harden anthony davis y andre dramón imagínate que andre dramón tiene un mundial pero si es verdad que es la última que llevaron si habrá una selección bastante más del 2019 pero que vinieron bueno primero un brown y teito pero claro no era lo que era ahora fue un fracaso aquel 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 año para el team usa la verdad primero en contra francia creo no me equivoco de rick white donovan michelle joe harris marcus smart harrison barnes jaylen brown jason tatum me son plan lee más tarner bruc lópez chris middleton y quién va walker sobre el papel sobre el panel pueden ser mejores que estos por nombre pero es que yo veo a estos chavales los veo muy fuertes es que vienen todos muy fuertes hasta rips que para mí es de los más flojos que hay en la selección es que viene muy fuerte es el problema es que es manchero mejor no lo conoce nadie pero es que a ver quién para bueno lo podrás parar no pero es que va a ser muy complicado cualquiera cualquiera de los que hay defenderlos para una selección top puede llegar a defenderlo pero para cualquier otra selección es que va a ser imparable pero es que aparte es eso que ahora hoy en día los mundiales sobre todo en balón bueno en fútbol también los están ampliando para que haya más equipos entonces qué pasa que hasta que no te llega una selección top igual has jugado 5 o 6 partidos y ya estás todos los días los tienes todos rodados entonces les va a costar más defenderte si es verdad que alguna vez bueno españa no sé quién tiene en el grupo no sé qué selección flojita pero si es verdad que mundiales y cosas así pues a veces con cada selección que todos seleccionados y oceánicas y que también así por el estilo asiáticas pero creo que jordania la propia jordania creo que fue el último mundial o cosas así me suena de él mírate te lo paso ahora mismo a grecia nueva zelanda y jordania nueva zelanda y jordania y el otro grecia no sí y méxico que dice dani que ha entrado por los pelos tiene egipto montenegro y lituania y españa tiene españa-brasil irán y costa de marfil claro es que por ejemplo costa de marfil quien puede llevar costa de marfil a mamadidia quitea que lo que hemos dicho antes o meruji nacionalizado es que claro y luego iraní que está quien hay iraní ya porque os acordáis que había aquel jamed hadad y me parece que era que aquel tronco de dos o veinte o no así yo lo recuerdo porque el último mundial creo que también jugamos contra ellos contra irán me suena cada mundial contra irán y contra túnez nos toca jugar contra uno de los dos siempre nos toca y brasil pero brasil dani tú que los conoces más que hay de destacado en brasil siguen los mismos veteranos traen jóvenes buenos pero no te puedo decir que hay un joven de nieve a crías bus no sé en ningún lado pero el señor está dicho que van a tener todos es que brasil según yo ya se compró eliminar también a la fecha con un grupo de cuatro primero cuatro y se clasifican los dos primeros es como el mundial de fútbol de igualito el coste de marfil ahí pues prácticamente ya fuera claro españa se iría al grupo o sea sería con el ojo déjame mirar si no me equivoco ojito españa no lo tendría fácil en la segunda ronda porque primera ronda segunda ronda y ya luego pasas a eliminatorias pero españa le tocaría el grupo h en el grupo h hay salvo sorpresísima canadá francia letonia y líbano y líbano no debemos al líbano pero es que ya para la segunda ronda ya te vas a ir contra canadá y contra francia a ver quién lleva a canadá no ya ha salido me parece el roster de canadá yo creo que se añoran ya no porque bueno en canadá realmente yo creo que podría ser segunda tiene que ser en la segunda mejor del mundo pero nunca van no sé si ya empezarán ahí con entrenador español señor y fernando vamos a ver vamos a ver si eso vamos a ver el roster de canadá estoy buscando a ver si aparece me parece que me pareció verlo solo si va muy raíz ahí ya tienen mucho ganado por ejemplo lugandor también es canadiense tiene tiene materiales en el alexander walker este creo que también es canadiense también en la que yo digo por nombre podría ser pero es que nunca más no se sabe también puede ir a sony bennett número uno si se lo puedo probar del año 2003 sí 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 mira dillon brooks también es cierto mi dillon brandon clark hay mucho nivel en canadá hay mucho nivel maturín también es cierto y también me estoy mirando a la plantilla de francia porque salvo sorpresa va a ser el otro rival de españa en segunda ronda vitor no va básicamente porque san antonio le habrá dicho que tuvo aquí a entrenar bien déjate el helio cobo ni liquina de colo silva y francisco no sé quién es ya cuba guatara evan furnier terry tarpi nico batum mustafa hall rudy gobert matías les sort y ya bus él bueno ganables ganables porque va a funer o sea eso es en semifinales españa más 20 pues me parece floja en la selección de francia me parece floja es que el gobern es increíble es malo están fibas lo único bueno que tienen fibas que no tiene que salir de la zona pero no siguen y el año pasado también hizo con él lo que quiso y en ataque ya que ya se trata porque se quiere hacer más de lo que es y empieza a hacer eurosteps y todo y eso ya es un desastre a la que se pone a votar le da un cortocircuito bueno vamos con la selección española venga que lo estamos aquí a ver dónde lo tengo aquí mira pues ahí está no sé si lo veréis pero bueno lo voy a decir a balde abrines al dama se va por primera vez brizuela claver aberto díaz jaime fernández rudy fernández garuba juancho y billy sergio yur joel parra jaime pradilla ricky y se va a ser sólo 16 no va 12 y dijo escariolo en rueda de prensa que no está cerrada la convocatoria que puede entrar un jugador más que podrían ser hasta 18 19 jugadores yo de aquí de los 16 yo tengo fijos a 9 los otros ya tendría dudas yo para mí los fijos serían abrines al dama clave porque es mucho de es muy de escariolo si alberto díaz rudy fernández osmán garuba los hernán gómez y uy y ricky para mí estos son los fijos luego veremos si pradillas y brizuela si parra que por parra ya en el último euro básquet ya casi no jugó yo no sé si se va a sair yo creo que puede ser el que más no que más tenga posibilidad de no ir quizás sí simplemente sí sí para mí es el más flojo de los de los 16 a valde se ha tirado todo el año sin jugar prácticamente ha jugado muy poco con el madrid este año que sigamos con que no jugó juancho lleva su jugada de de hace dos temporadas sé también venga daniel te despedimos venga hasta luego cuídate dani yo creo que se basa y sea más fue el último mundial creo que ya entró y así por lesiones o algo así no jugó prácticamente nada tampoco el último euro básquet perdón que me he equivocado sí no no tuvo prácticamente presencia yo creo que bueno yo creo que virizuela también puede ir porque es un tío que desatazca mucho con mucha personalidad y que tiene mucho uno contra uno y después de la mamba vasca y yo creo que para el pradilla me suena de que ha hecho una temporada un poco irregular también estaba joven con mucha colección valencia en general ha hecho nada muy regular hasta el propio euro básquet fue irregular de pradilla empezó muy bien y después se fue apagando poco a poco y garuba fue el revés empezó mal garuba y poco a poco fue creciendo eso es bueno cómo veis a la selección favorita no entiendo no sí pero no porque sea una selección descomunal es una buena selección pero yo creo que a ver servia servia no va al mundial no a mí no me suena servia no al mundial claro es que te quitas uno de los cocos pero hay yo el para mí los favoritos son eeuu y canadá y así que luego puede estar españa pero a priori no la pondría como favorita australia y puede llevar a este año porque australia siempre está por ahí también sí pero australia la generación buena ya se le está acabando estará el que tiene rockets que es landa y le estará a ir a parte 1000 para que pase que para timings luego te mete 30 puntos en fibas una burrada ese jugador ingles no hubiera también o ingles ben simon ya dijeron que no que no iba a ir estar entrenando el triple el problema es que le caduca en octubre pero encima está más cerca un poquitín más cerca hombre cuando jugaba carmelo anzoni que tiraba de seis metros y medio cuando jugaba con la selección de triple lo metía todo pero todo mira dice aquí que no dice floy ok se imagina una francia con gober ben van llama y envid no porque yo creo que en villa ha dicho que para no va a jugar con el timo usano se va no se va a complicar bueno pues nada dime que el mano tengo lo que me hizo en todo eso no por decir por si yo creo que empiezo el listo si seleccionó la puerta estadounidense funciona francia y así pues no se pierda la olimpiada claro y bueno para eso y bueno españa por lo que hemos dicho a nivel europeo por si encima no va a ser grecia ante todo parece que no va a ir francia no no parece la gran cosa yo creo que es lo venimos el luka donchis claro pero veremos y bueno alemania no se seguirá el mundial sí sí que va así que va bueno también habrá que tenerlo en cuenta porque además se juega muy bien los hermanos wagner esta roger también en boitman el equipo apañado otro que encima reales también es letal sí